Ante la confusión y desinformación que está circulando, queremos contarte dónde estamos ahora en la lucha en contra de las petroleras en el mar argentino. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata mantiene la suspensión del proyecto de exploración y explotación petrolera offshore en el mar argentino. Se resolvió que el Estado Nacional deberá dictar una nueva Declaración de Impacto Ambiental de la ya dictada e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos. Estos deberán reunir los siguientes recaudos. 1. Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado. Deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia. 2. Deberán valorarse también todas las intervenciones participativas. 3. Deberá incluirse al Ministerio de Ambiente en el control y fiscalización del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental. 4. Las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente y no en modo potencial o condicional. En resumen, la justicia mantiene la suspensión del proyecto offshore y se imponen importantes y complejos condicionantes.